Dos muertos fue el saldo que dejó un accidente al norte de Aranzas Paz. El percance se suscitó a eso de las 6 de la mañana en la autopista 35 y Moore Avenue. Según agentes con DPS, una ambulancia que manejaba con dirección norte sobre la 35 fue impactada por un Nissan Sentra que se pasó un letrero de alto. Ambos vehículos terminaron en su costado a lo largo de la autopista. Dos hombres a bordo del Nissan Sentra fallecieron. Dos hombres a bordo de la ambulancia fueron llevados a un hospital en Corpus Christi con lesiones que no ponen en riesgo sus vidas. Le rogamos a los conductores que vean en ambas direcciones dos veces antes de proceder para asegurarse de que nadie venga en camino porque al avanzar uno no tiene el suficiente tiempo para reaccionar y frenar o tomar otra ruta. Las identidades de las víctimas mortales no han sido divulgadas. En la cárcel del Condado Nueces alcanzó...